Desde 1962, Sedan nos ha puesto a los nuestros primero, a los que amamos y cuidamos, a los que trabajan a diario en nuestras tiendas, a las madres y padres, a los abuelos y niños. Desde hace casi 60 años, hemos estado aquí para nuestra comunidad. Y en estos tiempos difíciles, tanto nuestras puertas como nuestros corazones permanecerán abiertos. Como siempre, cuando nos necesites, no tendrás que ir muy lejos. ¡Gracias!